Mi nombre es Miriam, soy de España, Córdoba y me vine a realizarme una abdominoplastia y estoy muy contenta. Yo esta clínica lo conocí, es por el Facebook. Vamos, les informé a mis compañeras así hablando y nadie me apoyó, pero yo insistí y me vine. Y yo aquí estoy muy contenta. Mira, el cirujano estupendo, las enfermeras igual, Emi que contacté a través de Emi y yo estupendamente. Yo estoy muy, muy contenta de mis resultados y yo animo a las mujeres que se vengan a realizarse aquí en la clínica anatómica, lo que queráis, porque es como una familia. Vamos, que todos te apoyan, te cuidan, te miman y yo, vamos, me voy muy contenta. Y gracias a Emi, pues me voy estupenda, vamos, imposible, vamos, que yo no voy a encontrar otra clínica como esta, como anatómica. Y muchísimas gracias a Emi por todo.